Amigas y amigos, continuamos con esta programación especial de EBTV Contigo en Casa. Te queremos tanto, a ti venezolano, que te encuentras en cualquier lugar del planeta, en cualquier uso horario que le haga las rayas a nuestro planeta, que precisamente te llevamos la información. Y no podemos descuidar lo que sucede en Venezuela, porque a pesar de que debería haber una preparación con protocolos adecuados para asistir a la población en esta situación pandémica que se está atravesando, hemos visto cosas irracionales por parte de algunos gobiernos municipales. A través de las redes sociales hemos visto la movilización de una manera tan inadecuada de personas que no acatan de manera cívica lo que es el exhorto de utilizar el distanciamiento físico y social y además de soportar una mascarilla. Hay maneras de estimular lo que puede ser este tipo de sentido obligatorio. Sin embargo, lo que sucedió en el centro del estado huárico, en Calabozo, deja mucho que desear. Para hablar un poco de ello, nos conectamos de inmediato vía Skype con Lucía Sosa, periodista venezolana, y quisiéramos entender un poco con tu descripción de qué se trata lo que sucedió en Calabozo, un lugar muy cálido de nuestro país, pero que se ha visto en estos momentos avasallado por una decisión municipal tan particular. Cuéntanos, Lucía. Hola, Fernan, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Así es, sin ningún protocolo y de la peor manera, en Calabozo, estado huárico, en el centro de nuestro país y además de nuestro estado huárico, empezaron el miércoles 22 de abril, desde las 10 de la mañana aproximadamente, a detener a todas aquellas personas que estaban caminando por las calles, ya sea por el casco central y también por otras comunidades de la peor manera. De hecho, alguna de las descripciones fue, nos trataron como animales, a montarnos en unas camionetas los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, para luego llevarnos a la Plaza Bolívar. Hubo ocasiones donde en esos viajes que daban por la ciudad recogiendo a la gente, se aglomeraban más de 30 personas montadas en el camión y luego los dejaban en la Plaza Bolívar, es decir, los paseaban por toda la ciudad de los que iban recogiendo. Allí había niños hasta de meses, de 7, 8, 9 años de edad también. Habían personas mayores, total que llegaron a estar en la plaza más de 100 personas agrupadas, encerradas allí, pues supuestamente para darles una charla, para informarles sobre el uso del tapabocas. No hubo mayor información, no les decían absolutamente nada a la gente, solo mantengan la calma, que ya va a venir el alcalde a hablar con ustedes, a darles una charla para conversar un poquito más sobre el tapabocas. Eso fue lo único que les dijeron. Algunos estuvieron allí más de 6 horas esperando, sin alimentarse, sin poder tomar agua, sin poder tener acceso a nada. De hecho, también detenían a las personas que iban hasta allá a llevarles comida o algún refrigerio a las personas que tenían detenidas dentro de la plaza. Eso fue completo y total. Las personas empezaron a enterarse luego de ciertas horas esperando allí encerrados, y en ese momento tenemos algunos de los videos donde la gente está intentando salir, los funcionarios de la Policía Municipal intentando detenerlos. Hubo hasta disparos a la situación. Allí, sí, producción nos está colocando parte de estas imágenes que han sido recolectadas por la sociedad civil ante lo que es esta demostración de impericia por parte de lo que debería ser una instancia que debe más bien dar el ejemplo, Lucía. Estamos hablando tanto de la municipalidad como de la policía en este caso, que deberían guardar incluso por cuidado de ellos mismos para protegerse como oficiales, como agentes, como funcionarios. Deben conocer muy bien la gravedad de lo que estamos atravesando. Y si tratan de impartir algún tipo de ejemplo de esta manera, lo primero que hay que hacer es guardar la distancia, tratar de que estas personas permanezcan a los dos metros reglamentarios, a los seis pies reglamentarios de separación, y más bien los agrupan de esta manera y los llevan por un camión. Lucía. Sí, de hecho la situación es tan grave, Perna, porque en Venezuela normalmente con las condiciones normales es difícil ya, tienen los ciudadanos muy difícil ir a hospitales y recibir atención médica. Imagínate si esta situación se llega a escapar de las manos con el tema del coronavirus. Entonces, no contentos con eso, están tratando de incentivar de la peor manera a la población a utilizar el tapabocas y además de ellos, pues no tienen la forma de abordar a las personas, sino que los tratan como delincuentes sin ninguna necesidad. Además, hubo uno de los casos que más me llamó la atención, una persona mayor, en Calabozo las personas pasan hasta meses sin tener un servicio de agua potable en sus hogares. Lucy, te quiero pedir un permiso porque está hablando en estos momentos el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis. Vamos a establecer contacto con la señal de Tallahassee en estos momentos y volvemos nuevamente con la entrevista. Estamos hablando con Lucía Sosa y de inmediato nos conectamos con la declaración del gobernador Ron DeSantis. Lo voy a invitar a hacer algunas declaraciones sobre esta decisión de buscar una nueva sede y hacerlo en el estado de la Florida. Le agradezco por esa decisión porque esto representa una serie de nuevos empleos aquí en el estado de la Florida. Y le voy a dar ahora la oportunidad de ofrecer algunas declaraciones sobre el impacto que esto tendría en nuestro estado. Bueno, he tenido declaraciones, anuncios por parte del gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Bien, eran declaraciones del gobernador Ron DeSantis sobre lo que es la incorporación paulatina de la nueva normalidad. Un cronograma que se ha establecido en distintas instancias, tanto federal como condal y municipal. Sin embargo, hasta los momentos existen voces que consideran que no es conveniente regresar a este tipo de actividades. Tenemos que hacer pausa, no se aparten, ya volvemos con más de esta programación especial de EBTV Contigo en Casa. Y continuamos en la próxima parte con Lucía Sosa, periodista venezolana, que nos comenta lo que sucede en el estado huárico. Y también le vamos a indagar por lo que sucede en la zona central del estado de Florida. Ya venimos. Gracias.